Bueno, estamos con Lea, el Rancho del Rocío. Lea, que te vas, saliendo de verte. ¿Qué tal? Que te vas para Francia dentro de una hora, ¿no? Sí, nos vamos allá. ¿Tienes tres corridas en Francia ahora? Tengo dos en Francia y una en España. ¡Uy, qué caballo tan bonito, ¿no? Sí, Greco. Greco. Greco ha debutado hace muy poco de salida y va a ser un fenómeno. Lo que veo, Lea, es que el gran inconveniente, el gran enemigo de los caballos en verano son las moscas, ¿no? Eso es horrible. Yo aguanto todo, el calor, las moscas me ponen en forma mecánica. Mira, mira, esto, mira qué curioso. Esto es para evitar las moscas en los ojos, ¿no? Sí, se las pongo a todos mis caballos para que por menos estén más cómodos y puedan descansar y eviten también los problemas de ojo, de goteo, de enfermedades. Pues claro, pueden coger. Y además, cuidado, que esto es una rejilla. Sí, ven perfectamente, y desde dentro, perfecto. Una rejilla, una especie de gafas de sol. Ve el ojo, se ve perfectamente, pero las moscas no le llegan al ojo, que es donde más sufre el caballo. Y en la oreja tampoco. Ah, porque se meten dentro. Sí. Tú ya estás preparando todo, porque te vas y vas a empezar a montar los caballos en el camión, ¿no? En la cuadra móvil, ¿no? Sí, bueno, eso lo vamos a hacer ahora y yo me iré en avión mañana por la mañana. Tú no te vas con los caballos, te vas con los caballos. Los caballos aquí tienen todas las comodidades, tienen comedero, bebedero, ventiladores. ¿Ventiladores? Sí. A ir acondicionado o no, ¿no? No, no. ¿Un poco le falta? Yo quería, pero luego tampoco. Bueno, vamos a entrar en el hotel magnífico. Es más que una cuadra móvil, ¿no, Lea? Sí, sí. Bueno, tú eres la anfitriona. Los caballos de Lea viajan aquí, se hacen miles y miles de kilómetros. Fijaos, parten hoy desde la Puebla del Río, aquí en Sevilla, hasta Francia, ¿no? Uy, ¿esto es una cama? Sí, eso es cama a base de cascarilla de arroz, para que ellos estén muy cómodos. Como van a ser tantos kilómetros, no puede tener un suelo duro. Ah. Tiene que estar muy cómodo, que pueda ellos... Muy blandito, ¿lea? Sí. Aquí dan ganas de echársela así, ¿eh? Es cascarilla de arroz. Bueno, esto es porque tú estás aquí en medio de arroz. Claro. No es lo normal. No es lo normal. Lo normal sería paja. Sí. Tenemos un comedero, un bebedero, un pajal, unas ventanas, aquí unos ventiladores. Ah, mira, qué barbaridad. Qué cantidad de cosas. Aquí tenemos un pienso. Bien. Y ahora, ¿este es el bebedero? Sí. Pero no tiene agua. Ellos saben, no, esto no tiene agua, pero ellos saben que cuando apoyan con la nariz en esto, sale agua. Ah, ¿sí? Ahora está cortado, ¿no? Está cortada. Le da y sale, se llena. Ah, empujan ellos con el hocico, ¿no? Sí. Ah, ¿y se llena de agua? Y se llena de agua. ¿Y ellos lo saben? Sí. ¿Cómo lo han aprendido? Porque tendrán sed y de tener sed, pues, se busca la solución y... ¿Y la encuentran? Sí. Ah, ¿y los caballos se asoman por aquí? Sí. No, no, los caballos están en bicendicular. Ah, por eso tiene esta parte más alta, ¿no? Sí, para que no se pueda mover... Claro, porque aquí, ¿qué tal está la puntilla? Entonces el caballo está aquí, claro, aquí no se ve, mira, se apuesta la chapa para que no se vea, ¿no? Le pones esto para que no se den la cara, ¿no? Sí. Y cuando se roban la comida, cuando se roben la comida entre ellos, también. Ahí hay una cosa que está. ¿Te has escuchado lo de la comida? Y he dicho, me toca. Supongo que hay algo también que tenéis que tener en cuenta, que es para viajes tan largos, elegir de compañeros a los que mejor se llevan, ¿no? Sí, correcto, exactamente. Todos los caballos están en disposiciones, según afinidades. Hay algunos caballos que son muy amigos, que entre ellos no les pasa nada, además son todo desentero. Y hay una yegua, guitarra. Andando. Entonces ahí llevan los problemas. Hay una yegua, guitarra. Sí, entonces guitarra hace celoso a todo el mundo. Todos están enamorados de guitarra. Todos. Todos. ¿Y cuántos son? Menos espontáneos de Tata Manu. Y entonces eso produce mucho celos dentro y fuera del camión, entonces tenemos que poner los caballos según sus afinidades. Hay algunos caballos que son muy amigos, son muy graciosos porque son increíblemente amigos y otros que no se pueden ver. Tenemos a guitarra a la yegua, a espontáneo capado y después... Y después según el orden, menos caliente a más caliente. Aquí tenemos siempre primero a... Eso lo he entendido. Gracias. 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 ...y el conductor lo ve, y entonces si hay algún problema, el conductor puede parar para que el muso entre y facilite la comunicación. Lo ideal es no parar, porque los caballos como menos horas pasan en un camión, que sea parado o andando, mejor. Es un cansancio para ellos. ¿Y entonces tienes dos conductores, dos chupes? Sí, tenemos dos chupes, para que cuando uno esté cansado, en vez de parar, pues el otro coja adelante y siga. ¿Se echan los caballos o no? No, no se echan, no se puede echar, y bueno, poco madera que de momento no hemos tenido problemas. Bueno, hay que irse, ¿no? El camión tiene que salir, ¿no? Sí, se tiene que ir ya. Bueno, adiós desafío, que tenga mucha suerte, que vaya todo bien, ¿eh? Adiós, que eres muy valiente, la banderilla es corta. Esta ya se lleva bien conmigo. Sí, sí. Bueno, vámonos que el camión se va. Ahí parten los caballos, van para Francia, caballos toreros, caballos de rejones de Lea, Vicenç. ¡Adiós! Gracias por ver el video.